Cambiamos de tema, ya es una realidad. Desde este viernes, la Industria Cinematográfica Nacional cuenta con su propia Academia de Cine. Ante la Ministra de Fe, Daniela Jofré, y con la presencia de la Ministra de las Culturas, Alejandra Pérez, junto a destacados cineastas como que conformó la Corporación Academia de Cine de Chile, la entidad, que será de carácter privado y sin fines de lucro, buscará la promoción de películas y profesionales de la industria chilena con el objetivo de posicionar a nuestros fines en el mundo. La creación de esta Academia llega justo en el año en que el Cine Nacional obtuvo su primer Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, con Una Mujer Fantástica. La verdad es que, en Orlando, con esto, se pagaba, éramos pareja. ¿Por qué quieres saber eso? Para nosotros, primero que nada, yo quiero felicitar la convicción y el coraje con que año tras año han luchado para sacar adelante esta Academia que une a todos los distintos guionistas, actores, productoras, la cadena completa que trabaja por el cine chileno. Creo que esta es una forma en la cual nos vamos a integrar con los países de América y también España. Creo que esto potencia la visibilidad de nuestro cine y es un paso adelante en un día especialmente histórico. Yo lo felicito y quiero hacer también un paralelo con nuestro ministerio. Nosotros también estamos empezando una nueva vida como ministerio. Hemos nacido hace tres meses como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y queremos trabajar juntos a esta nueva Academia del Cine Chileno en la cual creo que podemos hacer cosas juntos para llevar adelante el cine chileno más aún de lo que está en la calidad que tenemos hoy día. Yo creo que es muy importante la creación de la Academia del Cine Chileno. Era una deuda, es una instancia que nos cohesiona, que nos unifica y todo país que tiene una cinematografía sana tiene una Academia. Entonces era una deuda pendiente y es una entidad que se encarga de muchísimas labores que tienen que ver justamente con la cohesión del medio audiovisual chileno. Yo creo que es súper importante porque es un momento donde tenemos que unirnos para consolidar las cosas que hemos ido logrando y generar una continuidad de esos logros, digamos, y de esas posibilidades. Mon Laferte fue la gran ganadora de los premios Pulsar 2018. La cantante nacional se quedó con los premios a Canción del Año con Amarrame, Mejor Artista Top, y además recibió un reconocimiento como la autora de la canción más tocada en radios del último tiempo. Estos premios llegan justo antes de que la Viña Marina comience a grabar lo que será su sexto disco. La Velada también dejó otros ganadores como Congreso, quien recibió el premio al Disco del Año y Movimiento Original, que fue reconocido por el Premio del Público al Artista del Año. No sé, no sé, no sé, no sé. Y se acabó la espera para los fanáticos de Luis Fonsi. El cantante estrenó su nuevo cine Calixto. El videoclip fue grabado en Puerto Rico y muestra la belleza de la isla Palomiñito, el azul del mar y su arena blanca, mientras refleja la fiesta en la que suele vivir su gente, pese a los estragos que dejó el paso del huracán María. En la canción, además destaca la participación de la rapera británica Hamaikina, Stephen Dawn, funcionando diferentes géneros musicales, que van desde los calineños y tropical hasta el pop latino y el rap. Calixto ya está disponible en las diferentes plataformas y buscará repetir el éxito de sus antecesoras Despacito y Échame la Culpa. Y la oferta del cine para esta semana viene definitivamente cargada en la comedia. La más esperada, en cambio, es una película que sus fanáticos han estado esperando por 14 años. ¿Cuáles son esos detalles en la nota de María Pasorti? Una semana cargada en la comedia, eso es lo que ofrece la nueva cartelera de cine. La primera en la lista es El alma de la fiesta, una producción estadounidense dirigida por Ben Falcón y protagonizada por Melissa McCarthy. En esta cinta de 102 minutos podemos ver a la actriz como Dina Mills, una madre recién divorciada que decide por fin terminar sus estudios universitarios. Un argumento simple que se suma al humor absurdo que caracteriza a McCarthy. La película es para mayores de 14 años. ¡Oh, qué haces! ¡Oh, 21! ¿Qué haces vendido? Continuando la misma línea, llega a las salas nacionales No Me Las Toquen, otra comedia, también estadounidense, protagonizada por Leslie Mann y John Cena, el hombre de la lucha libre. En esta producción, ambos padres complotan para arruinar la noche de graduación de sus hijas, que son amigas. Con un poco de acción y un reconocible estilo, la crítica ya asegura que la película provocará risas. ¡On the count of three! ¡Oh! ¿Tengo un lager o un IPA? ¡No! ¡No! ¡No me importa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Jesús! ¡He está rocastando a mí mismo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Te lavaste las manos, Dash? ¡Gone! Y la última es la más esperada. Los Increíbles 2 terminó con la espera de 14 años para estrenar la segunda parte de esta saga. La producción, dirigida por Brad Deer, continúa la historia de esta superfamilia que ahora se apoya en los poderes de la madre, mientras el padre se queda en casa con los hijos y los caseros del hogar. Emocionante y divertida como la primera, ahora además, sorprende con una trama muy contingente. Los Increíbles 2, para todo espectador. María Paz Ortiz, CNN Chile.